Luces azules, sexy rock and roll, pastillas moradas, ya noto el efecto Manejando el coche que alguien me dejó Yendo, desapareciendo del resto, pero las miras me persiguen Un diablo y un ángel dentro de mi cabeza conviven Siento que algo me guía y siento que alguien me sigue Creo que todo se mueve alrededor de mí No sé si soy el monstruo, no me deja dormir Me grito, me miran, me agarran, ¿qué quieren de mí? Hace tiempo que lo único que quiero es sobrevivir Creo que todo se mueve alrededor de mí No sé si soy el monstruo, no me deja dormir Me grito, me miran, me agarran, ¿qué quieren de mí? Hace tiempo que lo que quiero es sobrevivir Quiero saber cómo era cuando iba a la escuela Quiero saber la verdad por más que me duela ¿Por qué leí este camino aunque sea el que más duela? Porque los recuerdos que duelen todavía se cuelan Y sé por qué nada merezco si no sé sentir Las luces me marcan el camino que he de seguir La cabeza me recuerda que no puedo retroceder Y el alma tiene claro en lo que yo me puedo convertir A estas alturas ya no hay nada que decir Pensando en ella y en cuando la vuelvo a ver Cuando estamos lejos, esta es la versión de mí Creo que todo se mueve alrededor de mí No sé si soy el monstruo, no me deja dormir Me grito, me miran, me agarran, ¿qué quieren de mí? Hace tiempo que lo único que quiero es sobrevivir Creo que todo se mueve alrededor de mí No sé si soy el monstruo, no me deja dormir Me grito, me miran, me agarran, ¿qué quieren de mí? Hace tiempo que lo que quiero es sobrevivir Tú puedes se confiar Y Y Y Y Y Te levanto el efecto manejando el coche en el fuego Ya no he salvado su